Presenta a candidato del PRI a su planilla. Presenta a Salvador López Hernández, candidato del PRI a la presidencia municipal de Arandas, a su planilla ante medios de comunicación. En su mensaje, el candidato tricolor sostuvo que fue un acto de mucha responsabilidad escoger a las personas que asegura administrarán el gobierno de Arandas por los próximos tres años. El equipo de regidores precisó son personas con vocación de servicio, por lo que agradeció el aceptar la invitación para formar parte del proyecto a los regidores. El equipo de regidores aseguró dará buenos resultados, ya que los perfiles que se buscaron expresó están basados en la honestidad y en el trato amable. Asimismo comentó que la gente que integra la planilla tiene como característica ser gente de responsabilidad humilde y sencilla. Fuimos muy cuidadosos en los perfiles de cada uno de nuestros compañeros. Cuidamos al máximo su honestidad, su transparencia y su historia de vida. De tal manera que aseguren y aseguremos que vamos a actuar dentro de lo que es los principios de la honestidad y la transparencia. También este equipo obedece a los valores de responsabilidad, de humildad y de sencillez. Estamos convencidos y estamos comprometidos en ofrecer un trato amable, un trato digno a todos los ciudadanos en nuestra campaña y aún cuando lleguemos al gobierno municipal. En rueda de prensa el candidato habló de los temas como salud, educación y seguridad pública. En el caso de salud expresó su deseo de trabajar con las cooperativas escolares para garantizar una alimentación sana al interior de los planteles educativos.